Este hombre volaba en parapente y perdió el control del artefacto. Cayó a una ladera de la Sierra de la Malinche, en el municipio de Tenancingo, Estado de México. Personal de la Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos llegó hasta ese lugar para trasladarlo al Hospital ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México. Al perder altura en su vuelo, el hombre de nacionalidad canadiense, de aproximadamente 40 años de edad, se estrelló contra un árbol y resultó con lesiones múltiples. Personal de la empresa encargada de los vuelos en parapente solicitó la ayuda de los cuerpos de socorro para atender a la víctima, por lo que un helicóptero de rescate avanzó a la zona y atendió al hombre que afortunadamente fue rescatado con vida y hasta el momento se reporta estable. Jorge Mercado, Antena 125